Ya dictaron mi sentencia, ya me sepultaron vivo Ni siquiera fue posible castigar a alguien en mí Y este favor se lo debo al mejor de mis amigos Aquel pobre desgraciado que me avisó una mañana Tu paloma está manchada, yo la vi por la ventana Y en un arranque de celos mi pistola disparaba A la reina de los bastos le aposté mi gran cariño El caballo me ganó, estas recas son testigos Y este favor se lo debo al que fue mi gran amigo Un día de estos tal vez logre Encarre esa pinche barda Solo el odio me sostiene Adorando mi venganza Para pagarle el favor A un amigo de confianza Si me quebran, nada pierdo Al fin ya me dan por muerto Por la noche ya no duermo Y voy a ver si lo intento Si lo salgo por la barda Aunque sea en caja de muerto A la reina de los bastos Le aposté mi gran cariño El caballo me ganó Esta recas son testigos Y este favor se lo debo Al quien fue mi gran amigo